Bueno, el convenio consiste en fortalecer el plan alimentario, en este caso del sistema alimentario escolar y los módulos especiales en la provincia de Buenos Aires, alrededor de 2.100.000 alumnas y alumnos, nenas, nenes, chicas y chicos que se van a ver beneficiados con este refuerzo, es, bueno, lo que es el desayuno y el almuerzo y la merienda todos los días en las escuelas públicas, sumado al módulo alimentario extraordinario que cada familia viene recibiendo fundamentalmente cuando estábamos sin presencialidad en la provincia de Buenos Aires, una inversión conjunta, son 16.000 millones de pesos que, bueno, que en este caso firmamos junto al Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, insisto, para mejorar la calidad de la alimentación y la cantidad de alimentos en cada escuela de la provincia de Buenos Aires. Un día muy especial porque pensar en que el plan alimentario en la provincia de Buenos Aires como lo que también venimos trabajando junto al Ministro de Desarrollo de la Comunidad en todo lo que tiene que ver con la prestación alimentaria en la provincia de Buenos Aires, la tarjeta alimentar que hoy se percibe a través de la UACHE, la red de merenderos y comedores que asistimos juntos, todo lo que tiene que ver con los módulos alimentarios. No hay, hay millones de argentinas y argentinos y muchas bonaerenses hombres y mujeres que necesitan del Estado y ahí estamos todos los días trabajando para asistir y para acompañar. Son 2.032.000 chicos y chicas, esto surgió en el marco de la pandemia, estamos hablando del comedor presencial, la colación, el desayuno, la merienda y el almuerzo, pero cuando no tuvimos presencialidad, por supuesto tuvimos que reemplazarlo por un módulo. Ese módulo ahora se institucionaliza a partir de un esfuerzo inmenso que hace la provincia y que a partir de hoy por supuesto va a asistir la Nación también, estamos haciendo una inversión de aproximadamente 100.000 millones de pesos en todo el año. Estamos hablando de una inversión muy fuerte, hoy contamos con este apoyo del Gobierno Nacional y bueno, seguir trabajando para tratar de pariar una situación muy compleja, muy difícil, sabemos lo que significa estos 6 años prácticamente de crisis, tanto por lo que significó el neoliberalismo en la Argentina como estos 2 años de pandemia de dificultades y en la provincia de Buenos Aires donde se observan los mayores niveles de desigualdad, así que bueno, un paliativo.